Pues antes como éramos poquitas, temprano te daban una ficha. Porque aquí era un centro de salud muy pequeño, entonces no tenían, a lo mejor nomás lo básico, pero para urgencias y todas esas cosas no. Cuando nos enfermábamos teníamos que ir hasta Guadalajara, imagínense, y con pura brecha. Teníamos que andar buscando una persona que tuviera carro, o porque no había taxis, camiones uno que otro, porque hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay accidentes a cada momento. Y pues rápido ahí venimos. Yo muy pocas veces he venido, pero ahora a veces viene uno y me alcanza, que necesitan madrugar muchísimo. Ahora pues es muchísima gente, cada que lo ocupa uno pues está lleno, pero pues espera uno, ¿verdad? Donde quiera se tiene que esperar, ¿verdad? Con esta administración nos hemos beneficiado tanto en carreteras, en servicios, lo vamos a poner en centros de salud, porque ya en Santa Cruz, en Tlajomulco y aquí, que somos las más, que nos agarran más cerca. Pues fíjese que antes era un ranchito y ahora es como una ciudad, ¿verdad? Antes todo, pues tenía uno que, una tiendita bien lejos y ahora todo, pues nomás el dinero nos hace falta, porque todo tenemos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina